Bienvenidos hermosa familia a un vídeo más aquí en su hermoso canal de recetas colombianas Liz Junior el día de hoy les vamos a presentar una exquisita receta muy saludable por cierto deliciosa y nutritiva no muy completa cuéntanos cuál es la receta se trata de una exquisita ensalada de garbanzos acompañada con pollo así un doradito delicioso la combinación perfecta y completa los invitamos a que por favor nos acompañen hoy a que a cocinar después de haber dejado el garbanzo remojando de un día para otro vamos a clasificarlo muy bien sacaremos esos granos que de pronto no están muy buenos y listo enseguida adicionamos dos tazas llenas de agua y un poco de sal lo vamos a dejar cocinar más o menos 20 minutos en la olla a presión por otro lado tengo la pechuga la voy a adelgazar de tal manera que no nos quede ni tan gruesa ni tan delgada sazonaremos con ingredientes de nuestra preferencia en este caso estoy adicionando un poquito de tomillo un poquito de laurel un poquito de orégano y sal al gusto vamos a hacerle un breve masaje y listo para que se integren los sabores parte en una sartén o en una parrilla en lo que ustedes tengan llevaremos un chorro de aceite adicionamos los filetes de pollo miren esto se ve delicioso vamos a dejar que se doren por un lado y enseguida les damos la vuelta miren el aspecto la apariencia el aroma esto huele maravilloso de verdad miren me estoy salpicando todo acá pero bueno entre la pechuga se dora por el otro lado vamos a listar las verduras le voy a sacar las semillas al pepino ustedes si quieren sáquenlas o déjenlas como quieran y ahora lo vamos a picar ya sea en cuadritos en julianas en lunitas como quieran llevaremos a un bol y el tomate lo tengo ya pelado simplemente lo picamos a nuestra manera a nuestro gusto y haremos lo mismo seguiremos picando la cebolla por acá tengo esta cebolla que le da mejor sabor a la ensalada ustedes saben que la cebolla roja es muy buena lo voy a desmenuzar un poquito porque quede más separada y listo si quieren desangrarla bueno la lechuga me gusta partirla de esta manera ya en otras oportunidades he mostrado que me encanta así porque de esta manera no se marchita miren ahora le sacaremos el zumo al medio limón que nos quede bien exprimido miren más o menos nos tiene que salir dos cucharadas llenas de zumo llevaremos enseguida para la vinagreta tres cucharadas de aceite de oliva aquí tengo el jugo de limón si vieron agregué el aceite oliva y enseguida agrego el vinagre vinagre de frutas o vinagre de manzana adicionó sal y pimienta al gusto mezclamos miren así nos tiene que quedar y ahora si ustedes desean pueden llevar esto a la licuadora junto con los demás ingredientes yo los voy a picar finamente si no quiero llevarlo a la licuadora porque se me desperdicia mira aquí tengo el perejil el cilantro la albahaca y vamos a picar todo muy muy finito así como ustedes están observando ya listo lo llevaremos a nuestra mezcla anterior para acá ya la tengo lista ahora voy a coger el pollo y lo voy a cortar a mi gusto en este caso lo quiero cortar así como en tiritas como en julianas para que se vea bien bonito y miren esto tan delicioso y provocativo ahora vamos a vertir todos los ingredientes y después los vamos a mezclar cortamos con los narvazos nuestro ingrediente principal después las verduras ahora le vamos a echar la vinagreta aquí simplemente vamos a mezclar todos los ingredientes para que se combinen bien los sabores y como ustedes pueden apreciar es una ensalada fácil sencilla de preparar muy provocativa nutritiva con muchísimas vitaminas el garbanzo nos aporta muchos nutrientes nos ayuda a mantener los huesos fuertes y nos ayudan a prevenir también enfermedades cardiovasculares acompañamos con pollo y miren nada más este plato tan delicioso para un excelente almuerzo la cena ustedes lo van a disfrutar demasiado junto con la familia espero que les haya gustado la receta que la preparen en sus casas que me la ayuden a compartir y buen provecho a todos de las mejores estaladas que he probado en mi vida le le doy un 10 de 10 hemos llegado al final de esta receta espero que haya sido del agrado de todos ustedes que nos ayuden por favor a compartir la receta y también suscribiéndose a nuestro canal si les encanta nuestra receta suscríbase por favor y no olviden por favor activar la campanita notificaciones gracias por acompañarnos les mandamos un abrazo de oso panda y los esperamos en un nuevo vídeo nos vemos pronto adiós